Quisiera dar una bienvenida a todos los participantes en esta Semana del Agua del Mediterráneo, en esta Semana Mediterránea del Agua en la que celebramos el 40 aniversario del Instituto Mediterráneo del Agua. Una iniciativa fundamental en países en los que la mejora en el uso, en la eficiencia, en la depuración de nuestros recursos hídricos preciosos, escasos, es clave, fundamental. Quisiera agradecer la participación en estas jornadas en la organización de esta Semana de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión por el Mediterráneo, la Confederación Neográfica del Júcar y el Ayuntamiento de Valencia. En torno a la cuenca del Mediterráneo nos unen muchas cosas. Es una de las zonas más pobladas del planeta, con mayor riqueza sociocultural, mayor historia, una historia enormemente rica y diversa, también con grandes retos por delante, asociados a la escasez de agua, a los impactos del cambio climático, los relacionados con los fenómenos meteorológicos extremos, con la presión que generan el hambre, la sequía, las inundaciones, situaciones injustas para las que debemos estar preparados si queremos que nos generen esos impactos tan tremendos en nuestra propia población. Esta es también la realidad de España y por eso apostamos por algunas herramientas que queremos compartir con todos nuestros vecinos. Creemos que las alianzas entre actores públicos y privados o las alianzas entre actores públicos de distinto nivel resultan fundamentales para poder encontrar respuestas y de ello es buen ejemplo el Instituto Mediterráneo del Agua, que viene funcionando desde hace 40 años y es el centro en el que articulamos programas de cooperación regional, como es el caso del Masaragua, con foros políticos de alto nivel, como la Unión por el Mediterráneo o el Foro del Mediterráneo Occidental 5 más 5, cuyos ministros tuvimos ocasión de vernos hace escasos meses en esta misma ciudad. El Instituto Mediterráneo del Agua ha sabido actualizar su agenda, sus programas de trabajo, la extensión de aquellas personas o instituciones clave que contribuyen a mejorar las respuestas que ofrece día a día, siempre pensando en que la colaboración, el conocimiento, la mejora de los ciudadanos son los grandes ejes que deben articular su agenda de trabajo. Hoy es inevitable pensar que en esa agenda la adaptación a los impactos del cambio climático en el sector del agua no esté presente con un protagonismo especial. Así lo confirman los expertos en agua del Mediterráneo en clima y cambio climático en su informe especial, en su informe MEDEC 2019, donde subrayan por qué es importante que entre todos seamos capaces de activar aquellas palancas, de tomar aquellas decisiones que nos permitan estar mejor preparados frente a las situaciones extremas de estrés hídrico por falta de agua o de estrés por inundaciones. Es difícil pensar que esa respuesta pueda llegar solamente del lado de los actores públicos, de quienes decidimos las políticas en cada momento. Los actores socioeconómicos son fundamentales, sin una buena preparación, incorporación, integración de aquellos objetivos, pero también de aquel contexto que cada día se convierte en una realidad más obvia, más evidente, no podremos tener éxito. Porque este tipo de episodios afectan al turismo, a la agricultura, incluso a la demanda o a la manera de ofertar energía. Por tanto, es clave el que formen parte de los procesos de análisis y toma de decisión desde un primer momento. Esta semana viene marcada por las conclusiones a las que llega el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en su último informe de evaluación, el AR6, en torno a la especial sensibilidad y afección que tiene la cuenca mediterránea por la singularidad de los riesgos que enfrentamos. La población expuesta a estrés hídrico en la cuenca triplica la media mundial. El riesgo de inundaciones, la disponibilidad de agua, es enormemente compleja. Hay algo, sin embargo, con lo que podemos contar. Durante todos estos siglos ha sido un espacio en el que hemos desarrollado capacidad, entendimiento, cultura de relación frente a los riesgos de sequía o inundaciones. En el que hemos sido capaces de impulsar algunas soluciones de ingeniería, de tecnología, que nos han permitido modular esos efectos. Hoy el escenario ha cambiado. La recurrencia de este tipo de episodios se ve cada vez más frecuentemente y la intensidad con la que acontecen nos hace cada vez enfrentarnos a situaciones más duras. Pero volvemos a contar con ese conocimiento previo, con esa capacidad tecnológica, con esa capacidad de integración, como elementos fundamentales, hoy actualizados con una visión que nos permite poner en valor las soluciones basadas en la naturaleza, con la importancia que tiene la restauración, la recuperación, el mantenimiento en buenas condiciones de los acuíferos y de las zonas de dominio público hidráulico. Por eso, el desarrollo de capacidades, la mejora y la actualización de aquellas de las que ya disponemos, la cooperación en el entorno del ODS 6 son fundamentales, capitales. Trabajar juntos en este espacio, una agenda de cooperación que merece todo el esfuerzo por nuestra parte en todos los niveles y que explica por qué en la reunión ministerial de mayo decidimos acordar el programa de desarrollo de capacidades y transferencia de conocimientos para el Mediterráneo occidental. Esta será una de las guías de nuestra acción en este tiempo por venir y espero muy sinceramente que los resultados de los debates de esta semana mediterránea del agua en Valencia nos permitan avanzar en torno a esta agenda acordada hace apenas seis meses. En el nuevo contexto climático, este es el frontispicio que debe ilustrar, que debe facilitar la acción, la toma de decisión de todos los actores.